Probando, 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 probando. Probando, 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 probando. Probando, 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 probando. Probando, probando. Gracias. Gracias. Probando, buenos días, probando, buenos días, probando, buenos días, probando. Esperamos un poco más, por si alguien aparece. ¿Se oye bien? Probando, probando. Esperamos un poco más. Bueno, si hay algún problema técnico durante la transmisión. Escribirlo en el chat para que pueda solucionarlo. Bueno, en principio creo que hoy no deberíamos tener ningún problema y todo lo que escriba debería poderse ver correctamente. Voy a comenzar entonces con la clase. Primero voy a comenzar un poco situándonos, recordando dónde nos habíamos quedado. Primero, estamos estudiando espacios vectoriales sobre un cuerpo K, que en nuestro caso siempre es el cuerpo de los números reales. Buenos días. Entonces, a ver, estoy haciendo un repaso, entonces, a ver, solo para situarnos y que nos acordemos bien dónde estábamos antes de procedir. Estamos estudiando, estábamos estudiando las últimas clases espacios vectoriales. Y, bueno, habíamos básicamente un espacio vectorial, es un conjunto en el cual las combinaciones lineales de elementos pertenecen al propio espacio. O sea, si tenemos para todo espacio vectorial, para todo par de vectores del espacio vectorial, tenemos esto de aquí. Y, bueno, pues habíamos estudiado la noción de subespacio, que es un subconjunto de un espacio vectorial que es también un espacio vectorial. ¿Vale? O sea, tenemos esto de aquí, los axiomas de espacio vectorial. Y, por tanto, pues básicamente es la forma práctica de comprobar que un conjunto es un subespacio, pues es esto de aquí. Lo que tiene que cumplirse es que para todo U1, U2 perteneciente a W, pues tenemos esta propiedad, que es que la combinación lineal también pertenece a W. ¿De acuerdo? Entonces, pues con esto habíamos estudiado los conceptos de intersección de subespacios. O sea, si tenemos W1 y W2 son subespacios, entonces habíamos estudiado el subespacio de intersección. Y, bueno, esto, lo escribo por aquí. Esto lo recorre un poco hacia acá. Esto lo escribo así. habíamos estudiado el subespacio intersección que es la intersección en el sentido de conjuntos de teoría de conjuntos y habíamos estudiado el subespacio suma que es se nota así y básicamente son los vectores del espacio vectorial completo tales que se pueden escribir como suma de vectores que pertenecen a cada uno de los subespacios que usamos para definir la suma ¿de acuerdo? y bueno pues habíamos estudiado como calcular cada uno de estos subespacios porque bueno también es decir recordemos que cada cuando tenemos un subespacio tenemos sus ecuaciones paramétricas tenemos sus ecuaciones paramétricas y sus ecuaciones implícitas ¿vale? o sea y entonces pues a partir de estas ecuaciones pues habíamos estudiado cómo calcularse las ecuaciones las ecuaciones paramétricas o implícitas de cada uno de estos subespacios ¿de acuerdo? y otra cosa que habíamos estudiado era el concepto de base voy a ponerlo aquí habíamos estudiado también el concepto de base de un espacio vectorial y claro en particular tenemos el concepto de base de un subespacio ¿de acuerdo? porque un subespacio es en particular un espacio vectorial entonces bueno pues esto y habíamos comentado que lo más importante es el teorema de la base que nos dice que en un espacio vectorial de dimensión finita un espacio vectorial de dimensión finita todos los todas las bases todas las bases tienen el mismo número de elementos de elementos ¿de acuerdo? entonces bueno pues esto es un resumen un resumen básico de de lo que hemos visto hasta ahora en este tema entonces lo que vamos a ver hoy es el último apartado del tema que es el cambio de base ¿vale? entonces bueno para estudiar esto vamos a a trabajar en un espacio vectorial real de dimensión finita dimensión finita y bueno recordar que había comentado que esto es equivalente a rn donde n es la dimensión del espacio vectorial ¿vale? por tanto bien vamos vamos a vamos a estudiar el cambio de base entonces para estudiar esto pues vamos a vamos a empezar con vamos a vamos a 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 sobre un ejemplo y después generalizaremos ¿de acuerdo? es decir vamos a imaginar lo siguiente vamos a imaginar que vamos a escribir este ejemplo suponemos que el espacio vectorial es r2 ¿vale? tenemos este espacio vectorial y en r2 introducimos la base canónica la base canónica que es instalada por los siguientes vectores a1 1 0 y a2 igual a 0 1 ¿vale? entonces bueno como sabéis cuando tenemos una base cualquier vector del espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base ¿de acuerdo? por ejemplo si tengo imaginemos que tenemos el siguiente vector de r2 ¿vale? esto es un vector de r2 entonces este vector si lo escribimos como combinación lineal de los elementos de la base canónica quedaría así tendríamos x es igual a 2 a sub 1 más 3 a sub 2 ¿de acuerdo? tendríamos esto de aquí entonces como sabéis las coordenadas de el vector x las coordenadas de x vienen dadas por lo siguiente x igual a lo podemos escribir básicamente esto de aquí a ver esto era la definición del vector ¿vale? esto es esto es esto es la definición de x pero resulta que estos lo he escribido así para distinguir tenemos que estos dos números que vemos aquí en la definición de de x también son sus coordenadas ¿vale? por esta fórmula de aquí ¿vale? esto son las coordenadas de x las coordenadas de x respecto a la base canónica la base canónica ¿de acuerdo? entonces que y bueno esto es un caso especial porque o sea es decir es una propiedad de la base canónica que la definición del vector x como par de números coincide con sus coordenadas en la base ¿de acuerdo? pero bueno eso es un comentario que 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 ahora mismo no es no es muy importante simplemente lo menciono para para bueno pues que conozcáis por qué sepáis por qué la base canónica se llama canónica ¿de acuerdo? bien entonces ¿qué sucede ahora? imaginar ahora que tenemos otra base definida de el siguiente modo o sea ahora vamos a definir otra base de r2 definimos otra base en r2 así o sea ahora lo escribo así vamos a llamarle a1' a2' a esta a esta a ver veo que alguien se ha acabado de incorporar bueno a ver bueno básicamente lo que estamos estudiando para para los que acaban los que acaban de 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 ah que os han que os ha que acabáis de de que nos habéis podido incorporar antes de acuerdo bueno pues a ver comienzo resumo lo que estaba lo que estaba diciendo bueno lo que he hecho ha sido resumir el tema que que habíamos o sea lo que hemos estudiado en las otras clases y lo que estaba comentando es que hoy es decir hoy vamos a estudiar el último apartado del de 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 acuerdo sí a ver decía que que lo que hoy vamos a estudiar el último apartado del tema de espacios vectoriales que es el cambio de base de acuerdo esto es lo que hemos esto es lo que había empezado a explicar esto es lo que hemos estudiado entonces para explicar esto os había recordado el 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 teorema de la base que dice que en un espacio vectorial a de de dimensión finita eh todos todas las bases eh tienen el mismo número de elementos ¿vale? esto es lo que esto es lo que digamos básicamente esto es lo que hay que recordar de las de las anteriores y usando esto pues eh eh uno se acuerda que eh un espacio vectorial real de dimensión finita eh es rn es decir uno puede sustituir un espacio vectorial eh real de dimensión finita por rn ¿vale? entonces lo que lo que lo que lo que lo que lo que con esto había empezado a explicar la clase de hoy y para digamos explicar la clase de hoy para explicar el cambio de base eh había comenzado con un ejemplo ¿vale? es decir el ejemplo es el siguiente imaginar que tenemos r2 tenemos r2 y en r2 eh tenemos la base canónica que eh está formada por estos dos vectores ¿vale? y supongamos que tenemos un vector en r2 que es este de aquí ¿vale? este par de números y como sabemos cuando tenemos una base eh podemos eh expresar eh el vector el vector eh que sea eh como una combinación lineal de elementos de la base y los coeficientes de la combinación lineal eh son únicos entonces de alguna manera lo que sucede es que podemos utilizar los coeficientes de la combinación lineal como eh etiquetas para eh eh describir los 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 cualquier vector ¿vale? y bueno había comentado que eh al tratarse de la base canónica las las coordenadas que son las eh los coeficientes eh de la combinación lineal o inciden son los mismos que los eh números eh que definen el vector x ¿de acuerdo? entonces esto es esto es una propiedad de la de la base canónica ¿vale? que bueno no es no es muy importante para lo que voy a explicar ahora a continuación pero eh lo comento pues pues un poco para que eh sepáis por qué la base canónica se llama canónica ¿vale? eh entonces pues tenemos este vector eh que tiene estas coordenadas en la base canónica y ahora lo que lo que lo que estaba haciendo ahora es eh definir otra base en R2 eh es la base A1' y A2' y eh lo que lo que sucede lo que esta base se define eh en términos de eh los vectores de de eh la base canónica eh del siguiente modo sería eh la base esta esta nueva base A1' eh A2' eh se define como eh una combinación eh lineal de eh los eh de los vectores de de la base canónica ¿vale? eh o sea tendríamos esta 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 relación ¿de acuerdo? y eh con 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 eh con esa relación eh definimos una nueva base bueno claro eh lo primero es que realmente habría que comprobar que estos vectores son 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 bases ¿vale? o sea aquí he escrito eh eh que es una base es decir es supuesto implícitamente que 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 son una base pero bueno entiendo que que a estas alturas ya ya sabríais comprobarlo ¿de acuerdo? es decir básicamente lo que uno tiene que hacer es eh si uno sustituye eh a1 y a2 por sus valores ¿de acuerdo? uno 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 puede ver que las las componentes de de eh las coordenadas de a1 y a2 eh en la base canónica son estas de aquí ¿vale? o sea a1 y a2 tienen eh estas a coordenadas y bueno pues pues si uno hace un análisis de la dependencia lineal de estos dos vectores como como ya ya sabemos hacer ¿vale? o sea eh se puede ver que eh eh perdón a ver esto es prima perdón se me había olvidado escribir aquí eh la prima ¿vale? o sea es a1' a2' entonces eh como decía eh uno puede ver que eh a1' y a2' eh son eh son eh linealmente independientes ah y como 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 hay dos ¿vale? y como sabemos que que todas las bases de R2 tienen dos elementos eh implica que son una base ¿vale? entonces bueno eh en fin esto no no es mmm tampoco es eh relevante para lo que voy a explicar después pero es decir lo relevante es que estos dos vectores son una base eh pero ahora mismo no es relevante demostrar que son que son una base pero uno tendría que que saberlo ¿vale? hacer eh vale entonces ahora tenemos eh dos bases en R2 tenemos eh o sea a ver tenemos dos eh bases en R2 la primera base es la base canónica mmm tenemos tenemos la base canónica eh a1 eh a2 ¿vale? y la otra base eh a1' eh a2' ¿vale? tenemos estas eh dos bases ¿de acuerdo? entonces eh bien ¿cuál es ahora la la cuál es el problema eh que vamos a que vamos a a estudiar aquí ahora? eh el problema que vamos a estudiar es eh dados dado un un vector dado dado un vector expresado eh en una base es decir dado un vector dado un vector cuyas eh coordenadas eh están expresadas en una base ¿cómo calculamos las coordenadas de el vector en en otra base ¿vale? o sea es decir si tengo dos bases eh quiere decir que yo x el vector x que habíamos eh que había definido eh anteriormente x este vector ¿vale? bueno pues habíamos visto que tiene que se escribe eh a ver o sea x es 2 a1 más 3 a2 ¿vale? entonces había había dicho que eh estos números eh x1 x2 igual a 2 3 son las coordenadas de x en la base canónica a1 a2 ¿vale? entonces eh ahora mmm si tengo eso eh cuál es o sea la pregunta ahora es eh cuáles son eh las coordenadas las coordenadas de x en la base eh a1' a2' ¿vale? esto es ahora eh esta es ahora la la pregunta que nos hacemos ¿de acuerdo? eh entonces eh este cálculo que hay que hacer eh es decir pasar de de las coordenadas de un vector en una base a las coordenadas eh de un vector en otra base es lo que se conoce como eh eh cambio de base ¿vale? eh o sea la respuesta a la pregunta sería eh 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 hacer un cambio de base es decir uno uno tiene que eh saber hacer un cambio de base y el cambio de base nos permitirá eh eh relacionar eh nos permitirá relacionar eh las 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 coordenadas eh en una base con las coordenadas en otra base ¿vale? o sea yo aquí eh a ver eh o sea nosotros conocemos las coordenadas en la base canónica que son estas de aquí entonces eh queremos calcular las coordenadas en esta base de aquí que les voy a llamar x1' y x2' ¿de acuerdo? o sea entonces queremos eh calcular eh estas estas coordenadas ¿vale? entonces pues para hacer ese cálculo eh necesitamos eh hacer eh un cambio de base eh bueno entonces ¿cómo cómo 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 se puede cómo se hace esto? bueno pues entonces eh vamos a resolver este ejemplo y eh pues de lo que se haga en este ejemplo pues pues eh se extraerá qué es lo que hay que hacer en el caso general ¿vale? entonces eh bueno lo primero lo primero que hay que hacer eh es eh o sea el primer paso a ver lo escribo aquí el primer paso es eh 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 relacionar eh la nueva base relacionar la nueva base eh 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 a 1' a 2' con la antigua con la antigua que que es eh a 1 a 2 ¿vale? pero esa relación ya 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 nos la han dado o sea esa relación eh nos la tienen que dar y es la fórmula que estaba que estaba antes ahí escrita la 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 repito aquí esto ya esto ya lo había escrito antes eh 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 tenemos eh a 1' a 2' está por eh a 1 a 1 y a 2 de esta manera ¿vale? o sea esto esto es un dato el problema ¿de acuerdo? entonces tenemos eh esta relación y eh entonces con esa relación eh el segundo paso sería eh escribir eh o hallar la relación de eh a 1 a 2 con eh a 1' eh a 2' ¿vale? es decir básicamente es eh invertir estas ecuaciones de aquí ¿vale? eh y bueno pues pues aquí o sea es decir esto lo podéis ver como un sistema o sea esto es un sistema lineal eh eh un sistema lineal eh con eh a 1 y a 2 como incógnitas ¿vale? entonces aquí eh dado que a 1 y a 2 y a 1' a 2' son son bases entonces el sistema lineal siempre eh va a ser compatible determinado siempre podremos eh despejar eh eh a 1 y a 2 en términos de eh a 1' y a 2' ¿vale? entonces bueno aquí las ecuaciones son elementales uno necesita ningunos conocimientos eh avanzados de álgebra lineal para para despejar aquí a 1 y a 2 y bueno pues pues si hacéis la la cuenta lo que os sale es que eh a 1 es eh un quinto de eh a 1' eh más eh a 2' eh y eh a 2 es igual a a menos un quinto ¿vale? eh 4 a 1 menos eh a 2 a 4 a 1' menos eh a 2' ¿vale? esto es esto es lo que sale si eh si cojo esta ecuación y despejo a 1 y a 2 ¿vale? entonces esto pues 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 es eh la relación eh eh esto es eh a 1 a 2 en términos en términos de a 1' y a 2' ¿vale? esto es lo que lo que eh tenemos y a ver ¿por qué es un quinto? si bueno esto es esto es la estoy resolviendo este este sistema a ver eh bueno un momento vamos a ver si eh a ver un momento tengo aquí espacio para un momento voy a pasar un momento eh lo voy a pasar aquí vamos a ver o sea eh tendría o sea quiero despejar a 1 y a 2 en términos de a 1 y a prima a 1 prima a 2 prima entonces bueno pues eh a ver como como pues uno podría hay que resolver este sistema básicamente ¿de acuerdo? entonces eh pues pues lo puedo hacer por por a ver como eh puedo 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 multiplicar la la puedo hacer la la reducción gaussiana si queréis como esto es un sistema lineal la reducción gaussiana se puede hacer para todos los sistemas lineales entonces a ver cojo aquí la la escribo la matriz del sistema eh ¿sabes? y aquí escribiría la matriz eh ampliada entonces sería esto y bueno pues esto sería hacer la la reducción gaussiana de esto o sea sería eh a ver sería multiplico por por menos 4 de esta y sumo me queda 0 aquí multiplico por menos 4 me queda 4 y más 1 5 eh aquí sería menos 4 más 1 eh menos 3 eh menos 4 más 1 menos 3 eh entonces me queda esto y aquí eh pues pues ya aplico la sustitución es agresiva ¿vale? o sea eh sería esto ya lo escribo como como o sea sería a ver a a 1 menos a 2 igual a 1 y tendría eh menos 5 eh a 2 no perdón no es 1 es eh a 1 prima menos 5 a 2 5 a 2 igual a menos 3 eh menos 3 eh a 2 prima ¿vale? tendría esto y aquí esto puedo puedo aplicar eh para resolver la esto de aquí la sustitución regresiva y aquí obtengo eh a ver que eh un momento o sea sería a ver si estaba hecho bien sería eh un momento perdón a ver es que no aquí perdón a ver disculpad es que aquí no son no son vale a ver es a ver claro o sea a ver es un sistema lineal efectivamente y puedo eh y puedo eh utilizar la reducción de Gauss lo que pasa es que claro en la matriz de eh en la matriz ampliada tengo que poner lo que lo que lo que lo que está aquí vale no no se me había olvidado escribir eh lo que está aquí en las eh en estas eh ecuaciones vale entonces a ver entonces si multiplico eh entonces esto se queda así igual esto queda igual eh porque esta fila no la he no la he he tocado y lo que he hecho ha sido multiplicar esta fila por menos cuatro vale eh bueno ya que lo he empezado a escribir lo lo voy a terminar o sea lo que he hecho aquí he sido eh a ver he cogido y así es la segunda fila es eh la segunda fila menos a ver voy a recorrer esto un poco para que me quepa a ver a ver esto es eh la segunda fila es eh la segunda fila menos cuatro veces la primera fila esto es lo que he hecho entonces claro eh esta fila no he tocado pero claro ahora sería eh voy a borrar esto porque disculpad por disculpad por por este error entonces sería a ver esto ya es la eh primera sería a dos prima eh menos eh cuatro eh a uno prima vale esto es lo que esto es lo que lo que saldría cuatro menos cuatro por por a uno prima a dos prima menos cuatro por a uno prima vale entonces ahora sí ahora ya eh puedo eh escribir eh a uno menos a dos igual a a uno prima y cinco a dos igual a eh a dos prima menos cuatro eh a dos prima menos cuatro a uno prima vale ahora sí que tengo esto y ahora ya eh podría eh aplicar la eh sustitución eh regresiva de acuerdo y escribís eh un quinto de a dos prima menos cuatro a uno prima que espero que coincida con lo que eh eh tenía aquí eh sí porque bueno si ponéis este signo aquí si metéis este signo delante pues esto que había escrito aquí coincide con esto vale y eh entonces este factor un quinto que por el cual eh te estabas preguntando antes pues aparece de aquí y entonces bueno pues con esto ya me voy a la otra ecuación vale eh aplico la sustitución regresiva y obtengo a uno a uno es igual eh a dos que es esto de aquí eh a ver esa es esto a uno es eh eh a dos más eh a uno prima vale y eh bueno pues pues eh si eh hacéis la cuenta pues os queda menos cuatro quintos más cinco quintos esto sería un quinto de eh a uno prima eh más un quinto de eh a dos prima a ver si es esto que que es lo que había escrito aquí también vale de acuerdo o sea es 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 o sea vamos a ver en este segundo paso estamos resolviendo un sistema lineal de los de toda la vida lo que pasa es que aquí eh las incógnitas son vectores vale pero da igual o sea si yo tengo un sistema lineal eh yo puedo aplicar eh cualquier método de los conocidos para resolver sistemas lineales y en particular pues pues la 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 reducción gaussiana que es lo que he hecho aquí de acuerdo entonces bueno pues pues lo único claro uno tiene que tener cuidado de poner efectivamente las la 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 matriz amplia de escribir correctamente la la matriz ampliada vale entonces pues con eso tenemos esta relación vale y aquí eh eh nos sale eh a uno a dos en términos de uno de a uno prima a dos prima vale entonces con eso ya vamos al tercer paso que eh es calcular las coordenadas del vector x en la nueva base vale recordar que x eh tenía esta expresión eh dos a uno más tres a dos vale eh aquí por economía de notación no estoy escribiendo las flechitas sobre los vectores vale pero pero eh entiendo que que sabéis que que esto que estos estos esto que aparece aquí estas variables son vectores vale entonces eh con esto de aquí pues como decía eh calcular ahora las eh ordenadas del vector x de la nueva base ¿por qué? porque ahora como hemos obtenido esta relación ¿vale? como tenemos esta relación podemos sustituir eh eh a uno y a dos eh sustituir 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 eh a uno y a dos por esto que hemos obtenido aquí ¿de acuerdo? entonces eh pues eso sería eh dos quintos de eh a uno prima eh más eh a dos prima eh menos eh tres quintos de eh eh cuatro eh a uno prima eh menos eh a dos prima ¿cuál? si simplemente eh lo que eh a ver en el examen habría que ponerlas el que ah las flechas bueno no es necesario o sea a ver esto de las flechas es un poco a ver eh viene un poco de la física ¿no? que la física efectivamente es 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 poner flechas sobre los lectores pero en matemáticas a veces se ponen y a veces no se ponen ¿de acuerdo? eh eh entonces no no es no no sería necesario ponerlas únicamente claro uno tiene que tener claro que 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 cantidades son los lectores y que cantidades son otra cosa o escalares o lo que sea entonces eh eh mientras que uno se aclare haciendo las cuentas pues no hace falta poner las flechas pero eso al final dependerá un poco de cada uno ¿de acuerdo? pero al principio como decir no es necesario ponerlas ¿vale? eh pues ya digo que que en matemáticas eh muchas veces no se ponen flechas sobre los vectores entonces bueno pues como decía aquí sustituyo y me sale esto y bueno pues operando un poco esto lo que lo que sale es eh bueno pues simplemente tenéis que eh eh operar esto y a ver si quedaría esto de aquí sería dos quintos eh tres por cuatro doce doce eh menos dos diez menos diez entre dos eh menos diez entre cinco menos dos eh más eh dos quintos más tres quintos cinco quintos entonces quedaría eh quedaría uno ¿vale? o sea si si operáis esto ya vais a esto de aquí entonces una vez que eh uno ha llegado a esto pues ya eh ya obtenemos las condenadas de x en la nueva base entonces aquí las las coordenadas de x en la base eh en la base a uno prima a dos prima eh son eh menos dos uno ¿vale? o sea si si eh es mirar aquí o sea uno mira a esto de aquí y uno pues eh eh recuerda cuál era la 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 definición de eh eh coordenadas de un vector con respecto a una base ¿vale? sí recordemos que las coordenadas siempre están definidas con respecto eh a una base ¿vale? entonces pues pues con este tercer paso se acabaría eh eh el cálculo ¿vale? eh entonces eh bueno pues pues eh eh resumiendo eh o sea a ver o sea resumen o sea partíamos de la base canónica eh o sea teníamos eh a uno a dos eh base canónica eh eh tenemos eh otra base eh que es eh a uno prima a dos prima eh nueva base ¿vale? tenemos tenemos dos bases y eh tenemos un vector eh x eh que es eh dos eh a uno más tres a dos ¿vale? un vector eh expresado como eh una combinación eh lineal de los vectores de la base canónica entonces eh tenemos entonces quiere decir que eh sus eh ordenadas x1 x2 en la base canónica son eh dos tres ¿vale? Entonces eh lo lo que tenemos aquí es que eh la nueva base está dada en términos de la base antigua mediante una relación ¿vale? tenemos esto eh cuatro a uno más a dos y eh lo que hemos hecho es eh utilizar esta relación para eh a ver eh utilizamos eh eh utilizamos esta eh relación ¿vale? eh para ah para calcular las coordenadas de x en la base eh a uno prima a dos prima ¿vale? esto es esto es lo que lo que hemos hecho en el cálculo y lo que nos ha salido lo escribo aquí eh o sea hemos seguido este esto y lo que nos ha salido es que eh las coordenadas x uno prima x dos prima denoto como eh o sea uso la notación x uno prima x dos prima para 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 esas coordenadas para las nuevas coordenadas entonces lo que nos ha salido es que las nuevas coordenadas son eh a ver lo lo están aquí a ver estaban aquí ¿vale? o sea tenemos esto de aquí esto es lo que esto es lo que nos ha salido ¿vale? ¿de acuerdo? ¿alguna alguna pregunta hasta aquí? entonces bueno esto o sea es un cálculo sistemático si lo que hemos hecho hasta ahora es un cálculo sistemático lo que pasa es que claro como hay dos bases como hay y hay dos dos coordenadas diferentes pues claro uno uno si no hace las cosas con cuidado y no tiene en cuenta los convenios pues uno se puede liar o sea es decir hay que decir con esto es que es un cálculo sencillo que no tiene ningún concepto nuevo pero puede ser un poco lioso es la única pega que tiene como hay dos bases y dos coordenadas diferentes pues si uno no tiene si uno no tiene cuidados pues uno puede acabarse liando entonces para evitar liarse pues pues un poco lo que lo que hacemos es a partir de este ejemplo de este ejemplo particular intentamos extraer una receta una receta o un algoritmo que nos permita hacer el cálculo pues pues sin liarse y en un caso general entonces a ver como como podemos hacer esto pues básicamente a ver pues repito repito lo que lo que hemos hecho en este ejemplo pero introduciendo una notación matricial vale para precisamente evitar liarse luego aquí a ver o sea había dicho que había tres pasos es decir había dicho que en el primer paso había que escribir o sea ahora vamos a vamos a trabajar bueno bueno o sea a ver o sea teníamos las dos bases de acuerdo y a 1' a 2' o sea teníamos esto y en el primer paso era escribir a 1' a 2' en términos de a 1 a 2 vale entonces eso lo podemos hacer matricialmente o sea lo que tendríamos sería esto de aquí a 1' a 1' a 1' más a 1' a 2' a 2' vale o sea la relación entre dos bases siempre se puede escribir de forma matricial a 1' a 2' a 2' a 2' a 2' vale o sea o si queréis bueno voy a voy a mover esto aquí abajo para 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 tener espacio o sea si esto esto que es esto es esto de aquí o sea estoy escribiendo lo mismo que estaba en el paso 1 pero pero de forma matricial vale lo escribo de forma matricial porque claro haciéndolo así pues estamos estamos escribiendo un procedimiento que nos valdrá para cualquier caso tendríamos esto de aquí de acuerdo entonces esto es lo mismo que como decía escribí en el paso 1 pero ahora matricialmente vale y bueno pues si tenemos esto entonces si teníamos un vector x expresado en coordenadas a ver si teníamos un vector x expresado en coordenadas x1 expresado con respecto a la base a1 a2 o sea si teníamos esto vale es decir esto quiere decir que las coordenadas de x x1 x2 son coordenadas de x en la base a1 a2 vale entonces lo que queremos calcular es esto de aquí si queremos calcular x igual a x1 prima a1 prima más x2 prima a2 prima esto es lo que esto es lo que queremos calcular de acuerdo y bueno pues como podemos hacer eso pues como conocemos como conocemos esta relación vale o sea como sabemos como se relaciona a1 prima y a2 prima con a1 y a2 pues básicamente lo que hay que hacer es sustituir aquí vale yo ahora cojo y sustituyo esto aquí o sea sustituyo o sea utilizo la relación que tengo aquí de a1 y a2 a1 prima y a2 a prima en términos de a1 y a2 vale o sea sería a ver si me cabe voy a escribir esto aquí abajo para que me quepa entonces tendría a ver tendría x es igual a x1 prima y a1 prima es a1 1 a1 más a1 2 a2 más x2 prima por a2 prima que los sustituyo de aquí sería a2 a1 más a2 2 recorre esto un poco para que me quepa más a2 2 a2 vale o sea aquí para pasar es que va aquí la flecha o sea a ver para pasar de aquí aquí lo que he hecho ha sido sustituir a1 prima y a2 prima por estas relaciones de aquí vale entonces bien entonces esto lo puedo lo puedo operar y lo puedo escribir así x igual a x1 prima a1 1 más x2 prima a2 1 por a1 más x1 prima a1 2 más x2 prima a2 2 por voy a recorrer voy a recorrer esto un poco para tener un poco más de espacio esto sería así esto lo voy a lo muevo un poco para acá y ahora esto sería más a2 vale es decir paso de aquí aquí vale y ahora claro ahora lo que nos ha pasado es que tenemos ahora el mismo vector de antes pero expresado en términos de la base a1 y a2 vale o sea parto de la expresión del vector en términos de la base a1 prima y a2 prima y obtengo el mismo vector pero expresado en la base a1 y a2 con unos coeficientes que son estos de aquí que son y como expreso como puedo expresar estos coeficientes pues también matricialmente es decir ahora si ahora cojo estas relaciones de aquí entonces lo que tenemos es que las las es decir si ahora comparo esto de aquí con esto de aquí vale o sea como es el mismo vector o sea lo copio lo copio aquí o sea si ahora yo comparo esto a con esto vale entonces dado que dado que a1 y a2 es una base ¿de acuerdo? a1 y a2 es una base entonces quiere decir que recordemos que estamos expresando x como una combinación lineal de con respecto a una base y por tanto los coeficientes de la combinación lineal tienen que coincidir es decir como a1 a2 es una base se tiene que x x1 es igual a esto de aquí x1' tenemos esto vale y x2 es igual a esto de aquí vale o sea tenemos esto es decir ahora hemos obtenido una relación entre las coordenadas en la base prima x1' y x2' y las coordenadas en la base original x1 y x2 que también se puede escribir matricialmente vale es decir esto lo puedo escribir ahora sí vale os atendría x1 x2 es a1 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 a2 a1 a2 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 es una matriz que multiplica a x1' x2' vale o sea tengo esto de aquí de acuerdo es decir a ver a donde hemos llegado hemos llegado a lo siguiente hemos llegado a que si yo parto de aquí voy a copiar esto si yo parto de esto si yo parto de esta relación que es la relación que me lleva de la base a1 a2 a la base a1' a2' entonces partiendo de ahí llego aquí llego a una relación que me que me lleva de las coordenadas x1' x2' a las coordenadas x1' x2' vale y bueno si miráis aquí podéis ver que que las matrices que aparecen aquí se parecen pero no son la misma vale uno mira esta matriz y ve que aparecen aquí números que son los mismos si los números que vemos aquí son los mismos que están aquí pero la matriz no es la misma porque lo que está si miráis aquí veis que esta matriz es la transpuesta de esta matriz vale es decir que quiere decir esto que si yo escribo si yo escribo esto o sea si yo ahora defino si ahora llamo p a esta matriz de aquí vale o sea si a esta matriz le llamo p y escribo esto de esta manera vale o sea si escribo esto así p a1' a2' entonces lo que tengo aquí es que x1 x2 es igual a la transpuesta de esta matriz de aquí por x1' x2' vale esto es lo que lo que lo que aparece entonces la cuestión ahora es que esta ecuación de aquí de alguna manera resume el cálculo que hemos hecho y teniendo esta ecuación en mente pues uno puede evitar no liarse perdón uno puede evitar líos uno puede evitar liarse cuando se hace este tipo de cálculos vale entonces a esta matriz E se llama la matriz de cambio de base vale esto E es la matriz de cambio de base y esta matriz de aquí es P transpuesta es la matriz de cambio de coordenadas lo que pasa es que aquí uno tiene que ver como se relacionan las bases y como se relacionan las coordenadas es decir que si esta matriz P me pasa de la base a uno a dos a la base a uno prima a dos prima su transpuesta me pasa de las coordenadas x uno prima x dos prima a las coordenadas x uno x dos vale es decir que 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 la relación va al revés si veis esta ecuación si paso o sea si veis esta ecuación veis que si paso de la base a uno a dos a la base a uno prima a dos prima resulta que la matriz expuesta me va al revés me pasa de las coordenadas x uno prima x dos prima a las coordenadas x uno x dos vale es decir por eso uno tiene que tener cuidado y de esta relación puedo sacar las relaciones inversas vale entonces una propiedad que se cumple siempre es que la matriz P es siempre invertible y eso se debe a que esto está relacionando dos conjuntos dos bases vale es decir si uno hace este cálculo y le sale que P es no invertible entonces es que se ha equivocado o sea no puede salir en esta relación que la matriz P es no invertible de acuerdo entonces si eso se tiene quiere decir que yo ahora puedo coger esta ecuación de aquí vale copio y pego esta ecuación la hago aquí entonces yo puedo coger esta ecuación y puedo multiplicar aquí por la matriz inversa vale y si hago eso pues lo que me queda aquí es P menos uno por P que es la identidad y entonces con eso obtengo la relación al contrario vale es decir esto lo escribo así antes tenía A1' A2' en términos de A1 A2 pues ahora tengo A1 A2 en términos de A1' A2' vale y algo puedo hacer lo mismo con la matriz de cambio de coordenadas vale cojo esta matriz la la pego aquí y puedo coger aquí y recordar que la transpuesta de la bueno puedo calcular la inversa de la transpuesta vale puedo coger esto y multiplicar por la inversa de la transpuesta y pongo en los dos lados y bueno pues con eso obtengo la relación entre las coordenadas X1' y X2' en términos de X1 y X2 vale esto es la identidad entonces lo quito me queda esto y bueno pues lo escribo lo escribo así lo escribo así para que coincida con lo otro es decir ahora tengo esto otro de aquí vale ahora tengo esta otra relación que es bueno esto lo podéis si uno se acuerda que la transpuesta de la inversa es la inversa de la transpuesta vale entonces esto lo puedo escribir así vale pues puedo escribir esto y bueno pues al final a lo que a lo que uno llega pues es a a esta otra relación que es la misma que que acabamos que hemos obtenido antes pero con la con la pero al contrario viendo es decir eh o sea tengo esto y y bueno pues pues si ahora esta lo que quiere decir es que si yo conozco la matriz de cambio de base en una dirección pues automáticamente conozco la matriz de cambio de base en la otra dirección vale que es o sea esto sería también o sea esto también es una matriz de cambio de base lo que pasa es que va va al contrario en vez de ir de a1 a2 a1' a2' pues va de a1' a2' pero es lo mismo y pues pues haciendo lo mismo que pues si conozco la matriz de cambio de base si conozco una matriz de cambio de base automáticamente su transpuesta me da una matriz de cambio de coordenadas vale de acuerdo si o sea como veis teniendo estas dos ecuaciones en la cabeza pues es todo elemental lo que pasa es que uno se tiene que acordar en que dirección estamos haciendo el cambio de base porque si no nos si aquí colocamos mal las primas pues nos vamos a liar y los cálculos nos van a salir mal de acuerdo alguna pregunta sobre esto bueno esto como decía creo que es más que nada hacer ejemplos y ejercicios porque con porque al principio es un poco lioso de acuerdo por lo que decía porque uno tiene que es decir creo que si una vez que uno tiene clara una ecuación las otras se deducen o se obtienen lo que pasa es que claro hay que acordarse de como hay que colocar las 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 primas si yo tengo esto pues aquí si 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 yo tengo esta relación pues tengo que acordarme que la el cambio de coordenadas va en la otra dirección y que aquí tengo que poner la transpuesta de esta matriz vale porque si si no si eso no nos acordamos bien pues claro si en vez de poner aquí las primas las pongo aquí o no pongo aquí la matriz transpuesta o pongo aquí la respuesta entonces claro si uno lo hace mal pues claro claro uno puede hacer o sea es decir recordar que había hecho aquí lo que había hecho en el ejemplo uno puede hacer todo todo lo que he hecho antes en el ejemplo lo que pasa es que claro hacer eso en un ejercicio complicado pues puede ser difícil vale o sea lo mejor sería acordarse de esto y de hecho bueno esto que he escrito aquí para R2 y se generaliza para Rn es decir si ahora se escribe aquí bueno antes de escribir la generalización o sea os escribo cómo va esto en el ejemplo en el ejemplo o sea ahora lo que hago es eh 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 usamos la notación matricial en el ejemplo matricial entonces ¿qué era que era lo que que nos daban en el ejemplo eh empezaban eh o sea lo que nos daban a 1' nos daban la ración entre a 1' y a 2' en términos de a 1 y a 2 y esa relación matricialmente si lo en fin espero que luego comparéis con lo que escribí eh pues es así ¿vale? esto es el ejemplo ¿vale? ¿de acuerdo? entonces eh eh si esto si esto de aquí es eh la matriz de cambio de base ¿vale? esto sería p entonces eh eh automáticamente tengo la matriz de cambio de coordenadas lo que pasa es que tengo la matriz de cambio de coordenadas que será la transpuesta de esta pero en la otra en la otra dirección o sea si esto me lleva de a 1 a 2 a 1' a 2' la otra me va a llevar de eh eh x1' x2' eh a x1 x2 ¿vale? y bueno pues una vez que esto sería la a esto es el cambio de base esto es cambio de base eh esto es cambio de base y esto es eh cambio de coordenadas ¿vale? y pues pues una vez que tengo esto pues la la pues escogerse esto y calcularse eh las inversas ¿vale? o sea yo ahora puedo eh coger aquí y y eh pues pues básicamente me calculo me tengo que calcular eh me tengo que calcular la inversa de esta matriz y bueno eso lo hacéis como como ya sabéis con eh usando los eh el método de Gauss-Jordan y entonces pues aquí lo que saldría es eh lo siguiente un quinto eh de uno uno eh menos cuatro eh uno o sea saldría esto de aquí eh a uno prima eh a ver ¿qué voy bien? uno prima a dos prima o sea tendría eh tendría esto eh y bueno pues pues una vez que una vez que te o sea una vez que he hecho este cálculo pues pues eh ya automáticamente eh obtengo eh la matriz eh de cambio de coordenadas ¿vale? entonces esto sería sería la transpuesta de esta de aquí o sea sería uno uno menos cuatro eh uno ¿vale? sería esto eh x1 x2 ¿vale? esto es lo que saldría y eh de hecho eh si no recuerdo mal esto es lo que nos estaba pidiendo el 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 problema es decir hallar x1 prima y x2 prima ¿de acuerdo? entonces eh es decir el punto de partida era este si si volvéis a leer eh el 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 ejemplo el ejemplo los datos esto de aquí era un dato ¿vale? o sea los datos que nos daban eran nos estaban dando este dato este era el punto de partida y bueno nos daban eh un vector y nos pedían un vector a expresado en las coordenadas x1 x2 y nos pedían eh hallar cuál era la expresión de de ese vector en las coordenadas eh x1 prima x2 prima ¿de acuerdo? entonces ah pues 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 lo que hay que hacer es pues si 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 esto de aquí pues eh lo que lo que tengo que hacer es eh calcular eh esto de aquí ¿vale? haciendo la matriz inversa y una vez que sé esto de aquí automáticamente sé esto de aquí ¿vale? entonces eh si ahora sé la 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 matriz a ver eh o sea si esta es la matriz de cambio de coordenadas entonces si me decían a ver voy a voy a volver voy a volver al principio de a ver eh o sea si me decían que las coordenadas del vector eran estas de aquí ¿vale? pues ahora eh vuelvo otra vez aquí o sea si yo ahora sé o sea si ahora me dicen que las coordenadas de un vector en la base a1 a2 son estas de aquí pues ahora con esta matriz puedo calcular automáticamente eh sus coordenadas en la base eh a1 a1' a2' sería eh a ver sería esto de aquí eh bueno sería a eh 2' 3' bueno pues tendría que tendría que coincidir con lo que con lo que ha salido antes o sea sería eh 2' eh 3' 3' 4' menos 12 más 2' menos 10 o sea sería eh menos 10 de 5 eh menos 2 y 2' 3' 5' o sea si se da cuenta es esto de aquí que es lo que había salido antes ¿de acuerdo? eh a ver dónde estaba esto de aquí sí que 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 si no se sabe la 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 receta o el procedimiento pues no hace falta hacer todos esos cálculos o sea los cálculos que he hecho de alguna manera están para para justificar porque porque eso es así pero pero digamos la forma sistemática de hacer resolver el problema sería con este dato calculo esto de aquí y una vez que tengo esto de aquí yo sé que es decir una vez que tengo la relación de a1 a2 con en términos de a1' a2' yo sé que la materia de cambio de coordenadas es la transpuesta y me relaciona x1' x2' con x1 x2 entonces una vez que tengo la materia de cambio de coordenadas pues ya si me dan cualquier vector las coordenadas de cualquier vector en la base a1 a2 pues hago este cálculo y obtengo las coordenadas x1' x2' ¿vale? bueno para terminar simplemente os comento que como decía esto se 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 generaliza es decir esto que hemos hecho para r2 se generaliza para rn ¿vale? o sea si ahora estamos si ahora el espacio vectorial es rn ¿vale? y que tengo dos bases imagina que ahora estamos en rn y ahora tengo dos bases que llamo b y b' o sea imagina que tengo esta base de aquí y tengo esta otra base de aquí ¿vale? o sea como sabemos ambas bases tienen n lectores ¿vale? tengo esto de aquí y claro cada vez que tengo una base pues tengo unas coordenadas ¿vale? o sea dado una base cualquier vector tendrá coordenadas con respecto a la base ¿vale? entonces pues dado esto ¿qué sucede? entonces pues la generalización es decir tengo dos bases y quiero saber cómo se relacionan las coordenadas x1' xn' con x1 xn o al contrario ¿vale? pues entonces para resolver el problema pues uno tendría que calcular las matrices de cambio de base exactamente igual que lo que hemos hecho en el caso de R2 ¿vale? eso sería esto de aquí eso tendría esta matriz que me pasa de aquí abajo o sea sería esto sería matriz de cambio de base y de aquí pues una vez que tengo esto pues la transpuesta es la que la matriz transpuesta es la que me cambia de coordenadas lo que pasa es que claro hay que acordarse que den cuidado para porque va en la dirección opuesta es decir si esta matriz va de la base B a la base prima la transpuesta va de las coordenadas prima x1' xn' a las coordenadas x1' xn ¿vale? y lo mismo en la otra dirección ¿vale? o sea tendría aquí que B1 a ver imagino que ya sabéis lo que voy a escribir pero se tendría B1 Bn sería P-1 por no a ver si B-1 por B1' Bn' ya tengo esto de aquí y por tanto x1' xn' es igual a a P-1 transpuesta x1' xn' vale ¿vale? ¿de acuerdo? o sea es decir que teniendo en la cabeza este algoritmo pues uno puede resolver muchos de los problemas que tienen que ver con el cambio de base ¿de acuerdo? ¿alguna cuestión en estos minutos que quedan? bueno en la próxima clase de mañana haremos algunos ejemplos sobre esto y bueno y en los problemas también tendréis ejemplos para practicar esto ¿de acuerdo? que como digo pues no es que sea un cálculo complicado pero si puede ser un poco lioso porque hay diferentes bases y diferentes coordenadas pues como decía como ya he dicho antes si uno no tiene cuidado pues se puede liar y entonces puede hacer las cosas ¿vale? ¿alguna cuestión? bueno pues 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 si no hay ninguna si no hay ninguna pregunta entonces voy a voy a cortar la transmisión y nos veríamos mañana pues a la hora a la hora establecida ¿de acuerdo? muy bien pues hasta mañana y corto la transmisión la transmisión Gracias.